¿Qué es la salud de la salud? Si queríamos enfrentar eso, una de varias estrategias es utilizar las tecnologías de información y comunicación que prometen reducir los costos del servicio de salud final, acercar la población al profesional de la salud y mantenerlo más informado empoderándolo. Incubando Salud es una incubadora de empresas de Argentina orientada exclusivamente al sector de la salud que lo que busca es vincular al mundo empresarial con el sector salud para poder desarrollar emprendimientos en el sector que puedan mejorar la calidad de vida de las personas y brindar soluciones a necesidades reales. La verdad que estoy muy contento de participar de este tipo de foros porque de alguna manera permiten transmitir lo que estamos haciendo, cuáles son las tendencias del sector salud y permiten ir transmitiendo esta cultura digital para que las personas, los usuarios puedan ir familiarizándose con estas nuevas aplicaciones, estos nuevos desarrollos tecnológicos y utilizarlos en su vida diaria.